¿Qué es el estilo cool y relajado de Meghan Markle, la novia del príncipe Harry? Su familia no pertenece a la aristocracia inglesa, ni posee una fortuna valuada en millones de dólares. Lo que sí es un hecho, es que Meghan Markle es una mujer con un corazón bondadoso que con su escotes, pantalones súper ajustados y tacones. Nada de eso, Meghan opta por la comodidad, y más si se encuentra trabajando en el set de suites. En esta imagen, Meghan luce un par de jeans negros. La vida de Meghan es todo un trajín. Entre su programa Suits, que se graba en Estados Unidos, su vida en Toronto y sus constantes visitas a Londres, la actriz de 35 años opta por looks cómodos, pero. Para una salida casual con sus amigas, Meghan elige looks súper relajados. Este tipo de prendas son un básico en el closet de cualquier chica, por lo cual resulta fácil imitar su estilo. Otra de las prendas que Meghan adora son los jeans. ¿Qué chica no tiene un buen par de vaqueros en su guardarropa? La novia del príncipe Arrues se ha jeans de la línea Paija Denim, cuyo costo aproximado es de 200 dólares dólares. El maxi bolsa azul Rey de Isla es una de sus carteras preferidas, al igual que los abrigos, los cuales son otro must en su closet. Y claro, como cualquier chica Meghan tiene una buena chamarra de piel para combatir las bajas temperaturas en las grandes ciudades que visita. Aquí hay otro look de Meghan Markle para copiar, unos botines, mallas, mini vestido estampado y chamarra de piel con una gran chalina. Por lo visto, Meghan adora las maxi bolsas, al igual que las gafas oscuras. Ambos accesorios son de lo más fáciles de encontrar en cualquier lugar. Cuando de relajarse se trata, opta por colores neutros y prendas ligeras. También completas armario de vacaciones con maxi vestidos súper cómodos, ideales para climas tropicales o calurosos. También le agradan los shorts de mezclilla y los sombreros tipo Panamá. Las camisas de mezclilla forman parte de sus básicos de verano, le lucen increíble. Wow! Meghan es toda una experta en el arte de lucir la mezclilla, seguro es lo que más tiene entre sus pertenencias. Y claro, para los días de playa sus inseparables gafas oscuras. También le encantan los vestidos camiseros. Sin enseñar de más, Meghan logra el look perfecto para el verano. Para la playa, nada mejor que un buen bikini negro con accesorios neutros y discretos. La actriz sí que sabe de estilo, y luce súper chic, pero al mismo tiempo sencilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!